Vamos a la parte final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento en qué termina todo esto y si les gustaron con las imágenes en el canal de yo, pues yo no las puedo mostrar acá a las imágenes por todo el Spotify. Sabiendo eso, comenzamos con la parte final. La madre de Erika averigua dónde vive Diana, así que la enfrenta y le dice que se aleje del hijo. Y en una distracción, la madre de Emanuel aprovecha a robarle el teléfono a Diana. Emanuel se pelea con Mauricio, el hijo de Diana, pero la madre aparece con el teléfono de Diana y le muestra que tiene fotos con otros chavos de la misma edad de él. Emanuel enfrenta a Diana por la foto y ella le confiesa que nunca lo amó. Cuando metió el amor de por medio, dejó de, claro, divertirse con él, así que le dice que se vaya y Emanuel se va. Ema se da cuenta que Diana lo utilizó, así que le pide perdón a Erika. Ambos se perdonarán y cuando cicatricen sus heridas, más adelante serán amigos nuevamente. Ema va a regresar a la casa y le pide perdón a los padres por no confiar en ellos. Ahora la madre ya está más tranquila, que Emanuel anda con una Cogart. Y ahí termina el capítulo. Lo quiero con imágenes, entran al canal de ellos y lo ven allá porque yo no las puedo mostrar por copyright. Ahora, queima va a dar porque yo ya me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!